Y realmente no sé, cuando alguien dice té negro o té verde o té rojo o té blanco. En realidad estos tés yo no los preparo, los prepara una tizomelier que es experta en estos armados y ella viaja a origen, estos son todos importados, el origen de esta variedad de tés es totalmente importada y ella arma sus propios blends y nosotros le compramos. Es un mundo muy fascinante el del té, es muy nuevo para nosotros en Europa y en Asia, es mucho más antiguo. Pero para nosotros recién empezamos con este mundo del té, ¿no? ¿Cuánto hace que empezaron con esto? ¿Nosotros? Ah, bueno, nosotros empezamos con esta idea hace nueve años. Bueno. Vinimos, sí, al Valle, abrimos ahora... Ah, pero no son de... No, no somos, éramos de Buenos Aires. Bien, ¿y por qué se vinieron al Valle y no a... Bueno, porque conocíamos la zona, nos gustaba mucho, era permitido hacer algo así en esta zona, tenía que coincidir el lugar con nuestra propuesta. ¿Pero tenían ya una experiencia o...? No. Ah, bien, bueno, pero ¿y cómo fue arrancar de cero? Y sí, yo... Bueno, y tú, no sé si una investigación o qué hubo... Así es, así es. Nosotros conocíamos mucho la zona, recorrimos. En ese momento, cuando nosotros vinimos al Valle, no había esta propuesta de té Blenz, de té, porque nosotros veníamos de Buenos Aires y así ya, ahí ya hacía un tiempo que esto empezaba a conocerse. Entonces, la idea fue, bueno, si ponemos una casa de té, traigamos eso y acá no hay. Había té negro, que es lo que hasta ese momento, y hoy por hoy sí, se abrió todo ese mundo, explotó de la... Sí, realmente. Maravilloso. Yo me lo estoy topando a cada paso que doy, increíble. En este caso, el mundo del té me ha sorprendido. ¿Y cómo, digo, por qué este lugar, muy lindo lugar, veo unas vistas hermosas? O sea, ¿por qué, digamos, el té? ¿Por qué eso? El té porque nos apasiona, porque nos encanta. O sea, antes de comenzar con todo esto, ya eran unos apasionados del té. Así es, así es. Hacían otras... Otras actividades laborales, pero yo cocinar, cociné desde muy pequeña, al lado de mi abuela, de mi madre, de mis tías. Bien. Pero nunca comercialmente, siempre con los afectos. Pero, y a ver, bueno, no sé cuál es el trabajo que hacías previamente, pero ¿cómo pasar de un trabajo que nada que ver a tener una casa de té? Y bueno, entre los dos, mi esposo y yo, el contador, manejando los números y yo evaluando qué cocinar, entre los dos armamos un buen equipo y aquí estamos. Bueno. Muy felices del proyecto. Qué bueno. Y arrancar, me imagino que debe haber muchos pormenores en el medio, porque... Por supuesto. Bueno, es parte también de la aventura y del aprendizaje. Y del aprendizaje. Sí, totalmente. Han aprendido mucho en esto. Muchísimo y seguimos aprendiendo. Como, por ejemplo, a ver... Y bueno, con esto, juntarnos lo que te comentaba primero, armar esto que llamamos el camino del té, que son otras casas de té que estamos desparramaditas por distintos lugares del valle. Somos tres acá en Villa General Belgrano, Edelweiss en Cumbrecita, La Domanda en Villaverna, Madre, que es quien después te voy a comentar un cachito, que es quien de Kim, que quien es la más experta, arma sus propios blends también. Pero además es una estudiosa, entonces ella te va a poder contar con detalle todo lo relacionado a los blends y a las hebras de base. Y Hoffmeister, donde vos ya estuviste, que conformamos las tres de Villa General Belgrano. Bueno, digo, paso a paso se me está despertando cada vez más el bichito de la curiosidad con todo esto que me contás y seguramente voy a tener que ir a hacer una visita a los otros. Seguramente. Ahora te comprometemos a que hagas el camino del té. Bien. Perdón, lo que me dijiste que ibas a traer ahora. Sí, sí, querés que... No, no, para saber, que me cuentes un poquitito de qué quiero, porque me dijiste así por rápido y bueno... Le pedís a Pabli que acerque la bandeja, ahora te vamos a traer... Bien. Todo esto lo preparan acá en casa, digamos. Exactamente. Mirá, este sería el tecito que te voy a traer. Bien. Es una preparación, nosotros armamos, son los blends de base con un licorcito que se le agrega al té. Bien, no puedo manejar entonces después de irme acá o si... Es muy poquito, es muy poquito. Y en tona, con el frío... Bien, 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 bien. Acá dice té negro ceilón. Sí. Bien. Té negro clásico del sur, de China, con chocolate amargo y cascarilla de cacao centro americano. Por favor, Pablo, acercá así... Bueno, bueno... Te vamos a convidar con una especialidad nuestra, que es una torta de zanahoria y harina integral orgánica. Ese es el Baileys. Pero todo esto es preparado... Sí, totalmente. Se hace todo acá. Te voy a preguntar mientras... Perdón, Pablo me dice. Sí, Pablo, nuestro colaborador. Muchas gracias, Pablo. ¿Hay alguna, algo que podamos decir que tiene, o sea, una orientación? Ya sea como la casa de los maestros que tenía la orientación alemana. Esta también, por ser acá de Villa General Belgrano, ¿tiene orientación alemana? No, en absoluto. Esta es una casa de té de familia. Todas las recetas que vos puedas probar acá son heredadas. Las tortas tienen nombre en general. Hay dulce y salado. Los panes se amazan acá y se amazan a mano. Los panes se amazan acá y se amazan a mano. No tengo máquina. Considero que la energía y la buena onda se transmite a través de las manos. Bueno, mira, entonces ya se habla de una experiencia acá, de venir acá cuando uno viene a degustar o a probar o, como bien decía, con un blend a saborear, viene a tener una experiencia. Exacto. Más que simplemente... Bueno, yo venía simplemente a calentarme y mirá lo que encuentro. Sí. Increíble. Te pregunto, perdón. Sí, claro. Acá veo que dice Silvia, por ejemplo, o Marquís Lucas. Exacto. A eso, claro, veo que tiene nombre y ese nombre, ¿por qué? El nombre, por ejemplo, Silvia, es por un homenaje a quien yo heredo la receta. Perdón, te voy a preguntar. Entonces acá veo, por ejemplo, Silvia. Así es, sí. ¿Una torta Silvia se llama? Sí, porque es de quien yo heredé esa receta. Acá las tortas tienen sus dueños originales y como me cedieron esas recetas, como forma de homenaje, quise ponerles el nombre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.